Este es un hecho que compartimos hoy, es un hecho muy importante. La verdad que la primera exportación con denominación geográfica de kiwi, en este caso hacia España, le agrega valor, la fortalece a la cadena en términos comerciales y le consolida el sector externo. Lo importante de todo esto es destacar la gravitación que tienen para nosotros las economías regionales. A mí me gusta compartir, se me pasó decirlo en el discurso, me gusta compartir que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, se debería llamar además, se le debería agregar y economías regionales. Porque para nosotros las economías regionales son tan importantes como las demás actividades. Por el arraigo que generan, por el valor agregado que generan y por el desarrollo territorial que generan. La importancia que tienen en el interior del país. Y también en términos económicos, porque hay exportaciones de economías regionales por un valor de 7.000 millones de dólares. Así que ahí está la importancia de la misma. Y esto es una demostración fiel de lo que es el compromiso de productores asociados a una cooperativa, más productores que están por afuera de la cooperativa, pero que trabajan en conjunto. Y que fortalecido, ese profesionalismo y compromiso de los productores, fortalecido por instituciones públicas como es el INTA, con todo el apoyo en todo lo que es el mejoramiento de la genética y el manejo sanitario y productivo. El fortalecimiento y acompañamiento de la municipalidad, del gobierno provincial y del gobierno nacional, terminan con todas estas acciones políticas, a partir del compromiso de los productores, terminan consolidando a un sector muy importante. El lunes pasado hubo un acto importante también en Mercedes, acá en Provincia de Buenos Aires, donde se le otorgó también la IG al salame de Mercedes, el salame mercedino. Y también con otras economías se está avanzando, distintas regiones también de la vitivinicultura, reconociéndole su IG. Eso fortalece a las economías regionales y las fortalece en su desarrollo externo. Porque además producimos alimentos de muy buena calidad, sanos, saludables, inocuos, como hoy demanda el mundo. Entonces, en este sentido, cuanto más destaquemos las características de los alimentos argentinos, mejor, porque además hay una expectativa, una realidad, no una expectativa, ya de demanda muy fuerte de alimentos y de proteínas de nuestro país hacia el mundo, reconociendo la calidad de nuestros alimentos.